El año deportivo, 11 de julio de 2018, 2 y 10 con el propósito de promover y fomentar la práctica del atletismo en San Luis Potosí, fue presentada la convocatoria de la tradicional Carrera de la Milla 2018, invitando a clubes, equipos, instituciones educativas, atletas libres y público general a participar el próximo 28 de julio. La LID cuenta con el respaldo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte que dirige Miguel Ángel Álvarez Rodríguez y en su representación, Alejandro Muñoz Remolina, subdirector de Deporte Federado, reconoció la labor de la familia Amaya por la excelente organización que llevan año con año, lo cual habla de un gran esfuerzo y dedicación al deporte. Muñoz Remolina, acompañó a Jesús Amaya Ramírez, presidente del Comité Organizador y José Alejandro Amaya López, coordinador de la Justa Atlética en la presentación ante los medios de comunicación. Ver a destacados deportistas como los máximos exponentes y poseedores de los récords en esta carrera, nos da la certeza que este evento va en constante crecimiento y deseamos el mayor de los éxitos a las y los participantes, dijo Muñoz Remolina. Los actuales poseedores de los récords en esta carrera atlética son Cindy Meza Domínguez con 5, 11, 41 en los varones Arturo Israel Reina Tristán quien paró, cronómetro con 4, 19, 98. La 34ª edición de la Carrera de la Milla, se realizará en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, CDTARD, en punto de las 5 de la tarde para las categorías libres juvenil menor, 14 a 16 años, juvenil mayor, 17 a 19 años, máster 40 años o más, en ambas ramas, donde habrá una bolsa de premios para los tres primeros lugares, 500 pesos, 300 pesos y 200 pesos al primero, segundo y tercer lugar respectivamente. La 1ª carrera atlética para menoras en cuarto de mila se efectuará a las 18-30 horas para las categorías 12 a 13 años y 11 y menoras, donde también se espera una gran convocatoria de participantes, las inscripciones están abiertas y pueden realizarse en la calle Los Bravo. De 10 a 2 horas y de 4 a 8 horas al teléfono 8, 1, 4, 4, 0, 3, 8 y 2 horas antes del inicio del evento, con una cooperación de 50,00 pesos para las categorías de la milla y de 10 pesos para las categorías de un cuarto de milla. Mayores informes al correo electrónico, jueces barra baja slp arroba hotmail punto com. ¡Gracias!